Hola, ¿qué tal amigos de Posta MX? Les cuento que, aunque polémico por sus logros en Estados Unidos, Eugenio De Vez no para de trabajar y de generar contenidos para consolidarse como actor, director y productor. Ahora prepara la serie Acapulco, una especie de refrito de la cinta como ser un Latin Lover que él mismo protagonizó junto a Salma Hayek hace cinco años con su peculiar sentido del humor y que pondrá de nuevo a este destino turístico mexicano en la mira del mundo entero. La compañía Apple TV dio a conocer parte del elenco de la serie que coproducirá con Lionsgate Television, entre quienes figuran Damián Alcázar, Enrique Arrizón, Camila Pérez y Rafael Alejandro. Es la historia de un joven que entra a trabajar a un exclusivo resort del puerto, quien tendrá que enfrentar una serie de situaciones que ponen a prueba sus creencias y su moralidad. Eugenio y Ben Odell son los productores ejecutivos de esta historia creada por Eduardo Cisneros, con quien ya ha trabajado en la familia Peluche y X.H. Derbez. Y también participan productores norteamericanos como Jason Schumann y Austin Winsberg. La serie se conformará con capítulos de media hora de duración y dependiendo del éxito podría alargarse a otra temporada. A pesar de sus detractores, Derbez es de los pocos actores mexicanos que han logrado papeles estelares en Estados Unidos, con cintas como No se aceptan evoluciones, Hombre al agua, La misma luna, Milagros del cielo y Churros como Dora y la Ciudad Perdida. Pero en el caso de Como Ser un Latin Lover, en que se basa la serie Acapulco, es una de las películas más exitosas de Eugenio, pues en todo el mundo recaudó 62 millones de dólares. Nada mal para un talento que no es del todo comprendido por el público de habla inglesa. Yo soy Armando Gallegos, estás en Posta MX y esto es Like o No Like. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video